... ... ... ... Nosotros nos invitaron como grupo ... 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 que maneja los grupos folclóricos de danza aquí, cuando yo vine de San Martín para aquí yo me conecté con él, y manejo un grupo con él, y yo ahora en mi depresencia yo ando con Javi, cuando yo necesito el grupo salgo con Javi, yo voy para un festival y yo el grupo lo manejo y vamos, y yo digo vamos para un primer puesto en este y me lo traigo, puede darle fe a eso Gabriel, él me ha hablado de ti, ya, yo le digo Javi, yo voy por tercer puesto, voy en tercer puesto, en este concurso, voy por primer puesto en este concurso y así se me da más cosas pero yo primero, cuál es tu trabajo, cuál es tu magia, cuál es tu clave para tú decir que voy para el primer puesto tú cómo haces una realización, ya yo conozco los grupos folclóricos, que vamos, primero eso, primero ya yo conozco los compositores, si voy por Canción Mineta ya yo conozco los compositores, ya yo sé a qué tema le gusta componerle cada de ellos, yo le llevo la riña, yo por lo menos al señor Casito Gil sé cuál es el tema que le gusta, a qué componer, ya. ¿Quién es el jurado? Casito Gil es un compositor de San Martín de Loba, conozco a mi amigo de Barranco de Loba, él no se lo conoce, usted de Villafaña, en Villafaña, yo sé a qué le gusta componerle, qué es el compositor, yo conocí a las composiciones de mi amigo de Tamalateque que falleció, yo le dije a Gabriel, voy para el primer puesto para ti y yo le vamos a por esta composición que le busco, y nos ganamos el primer puesto, y dije, voy a traerme el segundo puesto en baile, pero yo antes de ir allá, yo cojo una semana, 15 días y vamos a ensayar, y lo que no me gusta lo corrí enseguida, y lo que es esto, Liliana Ángel, si Liliana a la veladora le digo, Liliana, pues tienes que hacer esto, haga esto así, porque esto es así, ya saben. Y son pelados que ya tienen experiencia, entonces no me da duro manejarlos. Bueno, volviendo otra vez a la cumbia, ¿qué diferencia hay entre una cumbia banqueña y una cumbia solereña? Porque es que es, mira, yo no conozco tanto lo que es la tradición de soledad, pero sí, hay mucha diferencia, ante todo en la serenidad de la mujer tanqueña, bailando la cumbia, su palda la llevan alto, a lo alto, y ahí la sostiene, y de pronto la lleve, la baja, pero no mucho, mientras que tú ves que en soledad cogen la cumbia, la parlea, la sacan, las alas, y eso es como una cumbia, eso se llama acá cumbiamba, acá se llama cumbiamba, pero lo bailamos más diferente, porque acá cogen la paga. ¿Qué es una cumbiamba? Una cumbiamba es una cumbia alegre, cómete. Ya, y cogen la paga, la llevan, eso es rápido. O sea, es una cumbia que también lo van bailando serenamente, pero es más rápido. ¿Tú podrías hacer una demostración de cómo se baila el ritmo de la cumbia así? El paredo siempre se identifica, el paredo siempre se identifica con la fermo, si lleva el fermo, el sombrero, así, ya, y ahí. Este es el pase. Claro, el calor. Este es la posición del calor, y este es el que lleva el ritmo de la música. Ahí marca, con este marca, y el calor en este lado. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Qué tipo de coqueteo se hace al hombre a la mujer? O sea, no se debe tocar nunca, ¿no? No se debe tocar, pero le puede hacer todas las piruetas, que pueda hacer como una pareja. Todas las piruetas le puede hacer, todas las que pueda, pero tampoco se puede salir del coqueteo. Ya. Ya. Bueno, la cumbia en sí, ¿qué significa? O sea, para el banco, ¿qué es la cumbia? O sea, ¿qué representa la cumbia? Pues yo diría que la cumbia en el banco representa a la mujer alegre, la mujer folclórica, ¿ya? Porque no todo el mundo en el banco baila cumbia. No todo el mundo en el banco baila cumbia. Y en el banco para hacer, como dicen, cumbia de la cumbia, hubieran bailadoras de bailadoras. Ya. Hubieran escuelas de bailes, y no lo manejamos ni siquiera. Ahorita mismo lo manejamos con la administración del doctor Luis Fernando Vanegas, que yo maneje eso en la política de que nos colaborara con los grupos. Nombró unos niños de percusión para las escuelas, para enseñar a los niños de percusión. Precisamente unos alumnos de los que tiene Gaby, fueron los que fueron conmigo. Yo daba la clase de danza, de baile, en las diferentes modalidades, no solo en nuestra región. Ya. Ya. ¿Cuál es el perfil que debe tener un jurado o calificador para tener en cuenta los aspectos de evaluación? Lo que pasa es que yo ese, yo miro, y he discutido en algunas partes, y esta vez me pasó en San Martín de Loba. Ya. Esta vez me pasó en San Martín de Loba, que según me habían vetado, porque yo reclamé por los grupos folclóricos, no por mí, o como le dije yo a la organización. A mí no me interesa si pierdo o no pierdo, si gano o no gano, porque yo vengo aquí porque me gusta, no vengo por un premio. Ya. Ya. Pero los grupos se tienen que respetar, porque por los grupos se mantiene un festival y están en festivales. Ya. Entonces, llevaron tres jurados, y en el segundo día un solo jurado se presenta. Después de ver ocho o diez grupos que ya han concursado, vienen los dos y se sientan. Y yo les decía a ellos, que es una falta de respeto a la vez, ¿por qué? Porque yo tenía que cumplir esa misión, en el festival, porque no estábamos en un encuentro folclóricos. Y toda persona cuando le dicen un concurso, pelea por el concurso. Y se estamos sometiendo a querer ganar, todo el mundo quiere ganar. Entonces, se presentan los dos jurados a la vez. Y yo les decía, que de pronto, en esos diez grupos que presentaron, había un solo jurado. Ha podido pasar un grupo malo, uno regular o uno bueno. O de pronto pasaron todos los buenos, irregulares y los malos quedaron. Si tres jurados, por mucho que le califican a un grupo malo, le califican dos. Ese grupo malo lleva seis, ¿sí o no? Lleva seis. En cambio, cuando estaban los buenos y los regulares, estaba un solo jurado. Y por mucho que le califican, le califican cinco. O sea, nos vienen a igualar. Entonces, la evaluación no se está dando. ¿Qué criterios tiene el jurado para una evaluación en un festival? Yo creo que los criterios que debe tener un jurado es que debe conocerlo. Debe conocer y mostrar que tiene eso. Yo peleé con Carlos Maldonado en Tamalameca. Porque él me criticó a mí cuando yo bailaba. Lo cierto, gané el segundo puesto en baile. Y me criticó cuando yo bajé. Y dijo que el parejo iba más coqueto que la pareja. Yo dejé las cosas hasta allí. Cuando nos bajamos, que había el foro ya en la tarde. Nos fuimos para el foro. Mi persona y Venancia Barrio Nuevo. Yo no sé si tú conociste a Venancia Barrio Nuevo. Venancia Barrio Nuevo nos pusimos de acuerdo. Y le exigimos a ellos, a ellos como jurado, entre el baile, entre las composiciones. Pero más quería en esos momentos que me identificaran como jurado los cuatro bailes bailando. No bailaron. Y yo creo que si tú me estás calificando... Si tú me estás calificando es porque tú sabes. Tú no me puedes calificar si tú no sabes. ¿Ya? Porque tú en estos momentos me estás investigando. Te estoy hablando, te puedo bailar. Te puedo cantar. Te puedo componer. ¿Ya? Porque lo sé. Entonces, ¿qué no me puede evaluar a mí si no sabes lo que me está evaluando? No, no, no. Si tú no sabes lo que me estás evaluando, tú no me puedes calificar a mí. Entonces, eso yo le decía en las emisoras de San Martín del Oro. Que nosotros ya somos maestros. Que el festival ya no tiene la necesidad de estar pagando investigadores. Que nosotros tenemos que saber, nosotros, si somos buenos profesionales. Si ya conocemos la materia. Que nos den una oportunidad de nosotros mismos evaluarnos con los otros grupos. ¿Ya? Ustedes traen unos investigadores. Unos jurados. Que de pronto están en el medio de todos nosotros investigando. Y están en el cuento de todos nosotros. Aprendiendo. Y ya les muestran que son jurados y que no saben nada. No saben nada. Yo he tenido siempre esa pelea con Carlos Maldonado. La he tenido con Simón Martínez. La he tenido con Simón Daza. La he tenido con... Tú ya y tú conoces a Mariano Candela. Marriquillo. Yo he tenido ese tema con él. Lo he discutido. Hasta decirme que... Que de pronto yo soy una persona... Que no quiero reconocer los valores. Y yo diré yo no te puedo reconocer a ti si tú no me conoces. Si tú no me presentas nada. Porque si yo te digo que yo soy compositor. Tú me vas a decir a mí. Cantar un tema y yo te lo canto. Entonces yo te estoy diciendo a ti. De lo que tú sabes. Que me respondas. Y tú no me respondas. Y yo te digo que tú no sabes. Entonces tú no me puedes calivar a mí. Y eso sí lo he dicho. Y siempre lo he criticado en todos los coros. Y siempre he tenido el mal y más en los grupos. Porque yo le hablo a los grupos. Con la verdad. Le critico con la verdad. Yo le digo al jurado con la verdad. Yo le respondo a la gente así. Y le digo al jurado. Yo quiero que tú me respondas. Pero presidente. Ahora últimamente tuvimos a ti. Más o menos tuvimos. Como que entendieron la situación. Silvio Daza. Simón Martín y Carlos Maldonado. Y vinieron con nosotros. Hasta me dieron que yo había aprendido mucho. Que me he aplomado más. Que de pronto. Este trabajo me ha servido de mucho. Que ya ven en mí mucha experiencia. Ya. Y yo dije. Bueno. Eso pasó con ustedes. Y yo le respondí. Nos tomamos un hotel. Seguimos tomando. Si. Lo que tú dices es verdad. Hay muchos grupos que se presentan. Y de pronto son buenos. Otra cosa que tienen los jurados es. Que ellos siempre miran. El valor. De las personas mayores. Ya. Que no deberían ser. Entonces yo siempre en los coros. En los coros. Llamo al presidente. Efectivamente. Les digo. Si los jurados van a tener inclinación. No más. Con los veteranos. Díganle a los veteranos. Con los iniciados. Que no concurse. Ya. O se someten las reglas. A ver. A ver. Las modalidades. Para cada persona. Porque si yo estoy participando. Yo quiero saber si estoy bueno. No. No pueden competir con Venancia. Yo no puedo competir con Venancia. Yo no puedo competir con Venancia. Yo no puedo competir con Diluvina. Con Agueda Pacheco de Arenal. Ya. Y sin embargo. No lo hacen. Porque está sometiendo al concurso. Entonces yo creo que deberían haber modalidades. Categorías. Categorías. Entre los concursos. Eso siempre ha sido un problema. Y no solamente. Todo. De todos lados. ¿Cómo? ¿Cómo se realiza. Un festival típico de la cumbia. Aquí en el Banco? ¿Cuántos días? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué modalidades hay todo? En el Banco Magdalena. Se llevan tres días. Cuatro días. El festival. El primer día. Es el. La recorda. El espectáculo. Darán unas presentaciones especiales. De algunos grupos. Porclóricos. Que están. Aquí traen grupos. Porclóricos. De tambora. Pero son grupos especiales. Vienen invitados especiales. Invitan de San Martín de Goa. Invitan de Barranque de Goa. Invitan de Tamaraneque. Invitan de Algo Gonzalo. Traen cuatro grupos. Y de pronto traen el grupo. Peliquiú. Por allá de la vía de Córdoba. Que tocan mucha gaita. Entonces. Esos son grupos especiales. Hacen su presentación. O sea. El festival de la cumbia. Arranca. Arranca con no cumbia. Si no. Con no cumbia. De pronto. Con un grupo de villos. De plantas. Que siempre. Si. Tradicional. La primera noche. Bueno. La segunda noche. Si. Ya comienzan. Los concursos de canto inédito. Los concursos de danza infantiles. Concurso de danza mayores. Concurso de bailes mayores. Concurso de bailes infantiles. ¿A qué hora empieza un festival? Eso comienza como a las ocho de la noche. Pero ya luego a las seis de la tarde. No a ellas no le cabe una persona más. Está aquí abajo. De ocho de la noche en adelante. Y llegaba a ti y once. Hasta las once de la noche. Tres horas. Tres horas. Tres horas. Pero la primera. La última noche la terminan. A veces a la una o a la noche. ¿Pero si abarca ese tiempo? Porque primero. Porque es que los concursos. Lo que pasa es que hacen el festival. Y comienza así. Hay una eliminatoria en el día. Y la eliminatoria en el día. Pasan a la tarde maturidad. Si. El concurso es todo el día. El concurso es todo el día. En la plaza roja. Pero al público. Al público. Todo eso. Entonces de ahí. De cada. De cada. De cada modalidad. Sacan cinco. Si son cinco en danza. Si son cinco en composición inédita. Si son cinco en baile de cumbia mayores. Si son cinco en baile infantil. Entonces esos. Veinte. Esas veinte presentaciones. Pasan allá a la segunda ronda eliminatoria. De ahí sacan. Dos. Por cada. Ya. Ustedes si son ocho. Para la última noche son ocho. En las diferentes modalidades. O sea. O sea que se evalúa. Si. Primero sacan la evaluación acá. Y la evaluación de allá. Pasa acá a la segunda ronda. La tarifa. Esa que de las categorías. Se les da trofeo. Premio. No sé. Incentivo. Lo que sea. A parejas de baile. Infantil. Y mayores. Profesionales. No. También hay para. Los grupos de música. O no. Hay categorías de. Grupo de música. Hay también grupos. De gaitas y millos. Gaitas. Y millos. Tres. Bajo. Dios. Lo que sea. Seguro.